Si eres un empresario y dueño de negocio que sientes que estás pagando demasiados impuestos, pon mucha atención porque este video puede verdaderamente ayudarte a ahorrar miles de dólares en tus impuestos de nómina, lo que son los impuestos de payroll. Estoy seguro que estás muy consciente de esto. En este video voy a hablar de cómo la Corporación S puede ayudarte a ahorrar miles de dólares en impuestos de nómina, lo que estamos hablando de esto. Si eres dueño de una pequeña empresa que no está incorporada como un sole proprietor, es posible que te sientas frustrado por estar pagando altos impuestos de nómina, lo que se conoce como el impuesto de seguro social, lo que es el self-employment y el Medicare. En realidad, ambos están incluidos. Los ingresos de una persona natural o lo que se llama self-employ, o propietarios individuales o monotributos, no sé cómo le llamas tú, así como también los ingresos de una sociedad anónima, excepto esas sociedades que tienen socios limitados, también, escucha bien, también están sujetos a esta clase de impuesto. Ahora, quiero que sepas que estas reglas también aplican a todas las LLCs que se operan como un solo dueño o como personas naturales o como monotributos nuevos o propietarios individuales, si tienes una LLC que está haciendo los impuestos como una persona natural o como una sociedad anónima, también aplica lo mismo. Para el año 2018, la tasa máxima federal de impuestos del social security self-employment es 15.3 y llega hasta los primeros 127 mil dólares de ingresos que incluye el social security. Esta tasa incluye aproximadamente el 12.4 para los impuestos de seguro social y el 2.9 para el impuesto de Medicare. Una manera de reducir tu obligación fiscal es convertir tu negocio en una corporación S. Los dueños de una corporación S no están sujetos a pagar el impuesto de self-employment en las ganancias. Escucha bien, en las ganancias de una corporación S. Solo en las ganancias. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que puedes ahorrarte más del 15% en impuestos de nómina que pueden ser un ahorro aproximadamente de 15 mil dólares anuales. Y esto es basado en tu compensación. Y esto es tu compensación personal. Pero si también tu esposa es dueña de la corporación S, esto puede ser un total de ahorro de impuestos de nómina de aproximadamente hasta 30 mil dólares anuales. Yo quiero que entiendas el poder de hacer estas cosas. Este es un pequeño tip poderoso que te ayudará a reducir tus impuestos drásticamente, casi de inmediato. Si tú lo pones en práctica ahora mismo, ahora comienzas a ahorrarte mucho dinero. ¿Qué te parece? Me encantaría tus comentarios y preguntas. También quiero ofrecerte una asesoría gratis de 15 minutos en referencia a tus negocios. Así que si tú estás listo aquí, también inscríbete a mi canal y comparte con otras personas que pueden beneficiarse de esta información. Así es que, buenos amigos, hasta pronto. Abrigo la esperanza de verlos pronto aquí en otro video. Chao.